Viejos amigos, ya queda poco, ¿eh? Oh, deja que te vea bien, madre mía, qué mayor y qué guapa te has puesto, tan guapa como siempre, aunque triste y perdida, como la primera vez que te vi. No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Y cómo está Aiden? ¿Eh? Oh, ya. Yo también me alegro de verte. ¿Damos una vuelta? Claro. Estaba preocupado. Te están buscando. Tuve que huir. No me dieron elección. Dawkins Coals, experimento de creación. ¿Le has dicho a alguien que te he llamado? No, claro que no. Ni siquiera Nathan. No me conviene que me relacionen con una delincuente buscada, ¿sabes? ¿Cómo está Dawkins? O tú, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Llevo un grupo reducido. Intentamos clasificar los tipos de entidades, ver si existen distintas especies, esas cosas. No es la principal prioridad, pero trabajo en lo que me gusta. Así que... Dawkins... ¿Cómo está el don de verde? El dirige el DPA. Ojo. Ha prosperado mucho desde nuestro pequeño laboratorio. El tema del que hablamos. ¿Has averiguado algo? El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital del DPA. Ojo. Según los informes, el bebé nació muerto. ¿El padre, Nora? ¿Y el padre? ¿Has encontrado algo sobre el padre? Se llamaba Jonathan Nichols. Murió antes del parto. De un infarto. Es todo lo que sé. Su padre biológico. ¿Nora? ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Solo sé que participó en un programa de investigación del DPA hará unos 20 años. También tenía un don. ¿Dónde está? ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Justo después de dar a luz. Según su expediente, aún debería seguir allí. ¿Por qué? Mi madre lleva en un psiquiátrico 24 años. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El expediente no dice más. Lo siento. Cuando pasó el capítulo sin techo, ahí supuestamente cuando Jodie al parecer pierde la vida, pasan unos flashbacks y se ve en uno de ellos una mujer que será Nora, la madre de Jodie, en la que está dando a luz a Jodie, claro, y se le quitan al bebé. ¿Quiere decir que a lo mejor la dieron por loca, por algo que haya hecho ella antes? Muchas teorías, pocas respuestas. No tengo que verla. Jodie, sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero verla. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si la miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Jodie, La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Nada me impedirá verla. Es complejo el asunto, ¿eh? Te has arriesgado muchísimo para ayudarme. Gracias, Cole. Un grande, Cole. Un grande. Oye. Ojo. Grande.